Es de Cartagena Y en la Ciudad de México Zabor Zaf, zaf, zaf Ayer por la tardecita se fue la negra Dejándome solo y sin su cariño Ayer por la tardecita se fue la negra Dejándome solo y sin su cariño No sé cuánto daría para que volviera Para que volviera otra vez conmigo No sé cuánto daría para que volviera Yo la sigo esperando en el viejo nido Remolino, remolino Te la llevaste de mi camino Soledad, soledad Porque te presentaste en mi nomás Remolino, remolino Te la llevaste de mi camino Soledad, soledad Porque te presentaste en mi nomás Y este es un éxito más El sonido A veces quisiera salir a buscarla Porque me siento tan solo y entristecido A veces quisiera salir a buscarla Porque me siento tan solo y entristecido Porque la soledad siempre va conmigo Como aquel remolino que va sin alma Como aquel remolino que va sin alma Remolino, remolino Te la llevaste de mi camino Soledad, soledad Porque te presentaste en mi nomás Remolino, remolino Te la llevaste de mi camino Soledad, soledad Porque te presentaste en mi nomás A veces quisiera salir a buscarla Porque me siento tan solo y entristecido A veces quisiera salir a buscarla Porque me siento tan solo y entristecido Porque la soledad siempre va conmigo Como aquel remolino que va sin alma Porque la soledad siempre va conmigo Como aquel remolino que va sin alma Remolino, remolino Te la llevaste de mi camino Soledad, soledad Porque te presentaste en mi nomás Remolino, remolino Te la llevaste de mi camino Soledad, soledad Porque te presentaste en mi nomás Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo